Se da la partida con la velocidad de la internet del grupo TV Cable en el clásico abogado Alfonso González y amigo por fuera sala comandar ha sacado dos cuerpos y medio de ventaja en el segundo lugar tranquila la extra en el tercer puesto por dentro fantasía a cabeza de la extra faltan para la meta 950 amigo adelante con cuatro cuerpos de ventaja en el segundo lugar la extra junto a fantasía girando el codo de los 800 metros en la punta amigo cuerpo y medio de ventaja se acerca la extra en el segundo lugar tercera fantasía también cerca a cuerpo y medio faltan 650 para la meta amigo adelante con un cuerpo de ventaja la extra en el segundo lugar tercera fantasía a cinco largos últimos 500 amigo adelante la extra a dos cuerpos tercera fantasía a seis largos van a girar la última curva amigo adelante dos cuerpos y medio de ventaja la extra en el segundo lugar tercera fantasía faltan 300 amigo adelante castigada en el segundo lugar la extra dos cuerpos faltan 200 para la meta amigo adelante la extra en el segundo lugar a dos cuerpos y medio tercera fantasía faltan 100 amigo se mantiene a dos la extra tercera fantasía faltan 50 amigo adelante con dos cuerpos de ventaja primero amigo la extra fantasía y así llegaron despegaron caron Gracias.